¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos batida bien lo que son los huevos con la leche condensada, derretimos los 130 gramos de mantequilla, los cuales los incorporaremos a la masa y batiremos con cuidado, como podéis ver en las imágenes. Agregamos también un sobre de levadura y a continuación seguiremos batiendo. Y ya por último vamos agregando en pequeñas cantidades y sin dejar de batir los 220 gramos de harina. Continuamos batiendo hasta conseguir una mezcla con la consistencia que nosotros queremos para rellenar nuestras cápsulas, claro. Una vez que tenemos bien mezclados los ingredientes pasamos a rellenar lo que son las cápsulas o las cestitas de las magdalenas. Las rellenaremos a lo que es la mitad porque al tener levadura luego subirán y no queremos que rebosen. Una vez que se las tenemos rellenas, pues pasamos a meterlas al horno. Os recuerdo que al principio de la receta, cuando estéis haciendo la masa, pongáis el horno a precalentar a unos 200 grados aproximadamente. Una vez que ya la metéis al horno, más o menos la bajáis a unos 180 grados y la horneamos durante unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, y así queda nuestra magdalena. Lo que es la decoración no es muy allá, pero es que es lo que tenía por casa. Así que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Gracias.